Y la unidad para la atención y reparación integral de las víctimas comenzó el proceso de reparación económica de 1.300 personas víctimas del conflicto en Antioquia. Los afectados recibirán indemnizaciones hasta por 7.798 millones de pesos. Las jornadas de reparación de víctimas del conflicto en Antioquia se extenderán hasta febrero y se realizarán en 17 municipios con el apoyo de las administraciones municipales. En el departamento ya son más de 250 mil las personas beneficiadas. Ya el gobierno nacional, el presidente de la república ha dicho que se prolonga la ley por 10 años más para que las víctimas que en estos ocho años no hubo la oportunidad de materializarle su indemnización tengan la oportunidad en estos próximos 10 años de poder alcanzar su indemnización. Entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 en Antioquia, 16.970 personas fueron indemnizadas por un valor de 174.555 millones de pesos. Las víctimas recibieron, además de los recursos, orientación para su adecuada inversión. Esto le apunta a las 250, las 250 mil víctimas reparadas de un millón 780 mil que tenemos en Antioquia. Lo que lleva la ley lleva un millón 447 mil víctimas en todo el país. La unidad para la atención y reparación integral de las víctimas también entregó en Antioquia 1,084 indemnizaciones judiciales individuales por sentencias de la ley de justicia y paz a otras 789 personas por un valor de 18 mil 856 millones de pesos. El presidente de la República le está apuntando a un millón de pesos más para este año. Yo creo que esto va a ser muy importante que nuestras víctimas hoy encuentren ese proyecto de vida que fue enviado en su momento de la violencia, pero también hay proyectos productivos, también tenemos reparación colectiva, también tenemos retornos y reubicaciones. Estamos entregando a 30 municipios que cumplieron planes de retorno, le estamos entregando esquema mobiliario, tecnológico, familiar. Durante el último año en el departamento, 32 comunidades con planes de retorno recibieron 2 mil 122 millones de pesos en dotaciones y 6 mil 394 hogares que sufrieron por desplazamientos forzados recibieron ayudas por 74 mil 660 millones de pesos.